Hola, mi nombre es Claudio Gea, hice mi marca robótica Claudio Gea, mi idea comenzó en el 95, la intención era construir prótesis, en el 2013 construí el segundo modelo, tenía tres motores, uno para la mano, el hombro y el codo, en el año pasado terminé de construir el tercer modelo, que tiene la posibilidad de mover los cinco de forma individual, más el movimiento de la muñeca, y bueno, el siguiente paso para mí ya era comprar una impresora 3D y construir la prótesis, a fin del año pasado reuní el dinero y compré la impresora, y pude construir una prótesis para una persona con discapacidad, la persona que perdió los cinco dedos, la mano derecha, es un modelo básico para una persona de bajos recursos, la idea es construir las prótesis y repartir a las personas que necesitan. Sí, creo que soy el único que está buscando una manera de construir prótesis de bajo costo, ¿no?, para las personas incapacitadas, no solamente lo que es una mano, sino también construir una pierna, ¿no?, que hay muchas personas que necesitan, y abarcar todo lo que es silla de ruedas, muletas. Bueno, ellos se pueden comunicar a través del Facebook, Robótica Claude Ojea, o celular 1324-77-4936. Un agradecimiento a todas las personas que me apoyan, a mi familia, compañeros, al señor Alberto Bahía, que me ha ayudado, ¿no?, a buscar el camino y hacerme conocer, ¿no?, y después al señor Yurkevich, que me ha invitado a estar en este lugar, mostrándonos lo que podemos hacer en la Provincia del Chacón.